En cumplimiento al acuerdo que tomó la Conferencia Nacional de Gobernadores para iniciar el día de hoy el operativo CONAGO número 1 a partir de hoy y hasta el día 20 de junio que rendiremos el informe de lo que se haya alcanzado en toda la República Mexicana. A estas horas tenemos reportes ya de las diversas entidades federativas. Está en curso el operativo tal cual se planeó. Les recuerdo a ustedes cuáles son los objetivos estratégicos. En primer lugar, reducir robo de vehículos. En segundo lugar, recuperar armas en nuestro territorio para impedir actos delictivos. Cumplimentar órdenes de aprehensión, particularmente aquellas que tienen que ver con diversas entidades. Es decir, delitos que se han cometido en otras entidades, pero que suponemos los delincuentes se encuentran en nuestro territorio o viceversa. El objetivo también de revisar y proteger a los pasajeros, transporte urbano y también intra o interurbano en el país. Estos son los objetivos que han sido marcados por la Conferencia Nacional. Repito, el día de hoy está en curso este operativo ya en toda la República Mexicana. Estimamos la participación entre policías estatales, procuradurías, secretarías de seguridad pública, del orden de 310 mil efectivos en todo el país. Es la primera vez que se hace. Esto es una muestra de que independientemente de cualquier otra consideración, origen político de los gobiernos y sus aspiraciones, estamos trabajando en conjunto, todas y todos, para lograr mejorar rápidamente la seguridad de nuestras entidades federativas. ¿Qué les pido a ustedes? Un esfuerzo extraordinario. A la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a nuestra Policía de Investigación, a los integrantes del Instituto de Verificación Administrativa, a los cuerpos de seguridad del sistema de transporte colectivo, en fin, a todas las instancias del gobierno de la ciudad que van a participar y que lo están haciendo ya desde hoy, les pido un esfuerzo extraordinario para rendir los resultados y cumplir los objetivos que nos hemos fijado en beneficio de la población.